Dicen que pasa oscurito gobernando la piangua Buscándole norte franco a las puntas de Covacua Desafriando el oleaje, agudiza la mirada Buscando la rayería sobre la mar encrespada Siempre cantando una gota, se bebe las madrugadas No le teme a los chubascos, ni a vientos, ni a marjadas Siempre tentando a la muerte, bajo tantas brazas de agua Y en la punta de su arpón, lleva la suerte afilada Cuando dolores lo pusieron, el día que lo bautizaron Pero la gente del pueblo, como lo llama es Juan Diablo Porque dicen que Mandinga, un día le estrecho la mano Y que le enseñó un secreto, que a nadie se lo ha contado Porque Juan sigue pescando, aunque pinte algunas casas Piropeando a las mujeres, y alegrando las parrandas Unos pulmones de acero, buzo de veintiocho brazas No hay quien breguen lo profundo, como Juan Diablo una guasta Dicen que tiene una pena, que a nadie le ha comentado Porque a veces mira el mar, como añorando un pasado Y dicen en punta de piedra, a manera de resabio Las penas de Juan Dolores, no las sabe ni Juan Diablo Las penas de Juan Dolores, no las sabe ni Juan Diablo